Madres de familia se manifestaron a las afueras de la escuela primaria Diana Laura Rojas de Colosio, ya que señalan, la directora del plantel les exige una cuota que es voluntaria. De no pagarla, amenazan de dar de baja a los menores. Ante esta situación, los padres de familia pidieron a las autoridades tomen cartas en el asunto. En el año pasado eran 300, de hecho ella se quedó con el pago de 300 pesos porque me dio de baja a mi hija que iba a entrar a quinto. Pues ahora que sí, sí me manifesté porque ya mi hija de cuarto ya no entró a quinto y le dije a la maestra que si consideraba los 300 del año pasado, ella me dijo que no. Ante varias quejas de padres y diversas faltas de atención y abuso de autoridad, pidieron el apoyo a las autoridades correspondientes. Luego de esta manifestación y pedir que la directora sea sustituida, la directora de esta institución señaló que se han cumplido con algunas actividades y que la cuota que es solicitada cada ciclo escolar es para hacer mejoras en el plantel. Y pues aclarar esa situación, ¿verdad? Porque estamos haciendo actividades de desarrollo integral de los niños de higiene, de disciplina dentro de las actividades escolares y también por las recomendaciones de delegación. Luego de esta inconformidad, se realizó una reunión con padres de familia para llegar a un acuerdo favorable para ambas partes y dar a conocer las actividades que se realizan. Porque queremos que todo eso se haga público. Sí. Y aquí no se van. No vamos a pagar 500 pesos. Entre ellas se acordó la cuota general de 300 pesos y padres que no la puedan cubrir de común acuerdo con el Comité de Padres de Familia realizarán algún tipo de trabajo a favor de la propia escuela. Y dicha aportación la podrá manejar únicamente el comité. Se esperará la llegada de un nuevo intendente el 6 de marzo. La entrada será a las 8 de la mañana puntual, además de que haya constantes reuniones con docentes y padres para ver la situación académica de sus hijos. Esto solo por mencionar algunos. Y el más importante es la revisión de estos acuerdos en un mes. Con imágenes de Guillermo Gómez. Para Vianoticias, Blanca Mireles.